...favorece a River, la tiene para acá el jugador de River, la tocó Mora, Mora para Bancioni, tiene ganas de pegarle, le pega, le salió un busca pie, Piculicci al alto, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River, de River, de River, de River! Y se dio entre zurdos, Bancioni le quiso pegar al arco, le salió un pase, apareció Piculicci, qué calidad, la puso con el pie abierto contra el palo derecho de Orión, 16 minutos, 16 minutos, Piculicci, golosina Piculicci, dice que River le está ganando a Boca, en un principio de clásico impresionante, infartante, River 1, Boca 0. Las dificultades, Boca la tiene, y lo venimos apuntando por su costado derecho, y es por allí donde Bancioni consigue desequilibrar al equipo de Arroa Barrena. Aquí van a ver, Bancioni libre, solo, va a sacar el remate, y Piculicci con mucha libertad también, ya había ganado espaldas, saca el remate, y se convierte en bueno. Se enojó Caleri porque interpretó que había habido un golpe de parte de Ramero Fones Mori, que no fue tomado en cuenta por Delfino. No coordina Boca los movimientos por su costado derecho, Meli se va mucho al medio, Marín queda muy solito, a Herber no le alcanza para cubrir, y Piculicci comienza a ganarle las espaldas al 21 de Boca, al volante central de Boca. Esto le ha dado la chance a River, rapidísimo en la acción.